Hola, aquí Verónica. Estoy haciendo un pequeño video para mostrar algunas cosas que son las que me gustan del Clip Studio, ya que he visto varias preguntas acerca de por qué a alguien le convendría pagar esta herramienta y no seguir con herramientas gratuitas como Medivan Pro o bajar algunas versiones de programas como SAI de YouTube. Y bueno, aunque SAI sigue siendo mi principal herramienta, la verdad es que el Clip Studio tiene herramientas que son muy, pues sí, ayudan mucho para para agilizar algunas cosas. La verdad es que ya tengo un año aproximadamente con este programa. No me acomodaba a él y ha sido a partir de estar haciendo el cómic que empecé a utilizarlo más, a conocer más de sus herramientas, a hacer algunos atajos. Y pues bueno, vamos a ver aquí algunas opciones. Y empezamos. El primero. Como pueden ver, aquí hay una lista de herramientas bastante amplia. La verdad es que puede ser un poco abrumador este programa. Sin embargo, hay cosas que, como en todo, tenemos muchas herramientas y por lo regular vamos a terminar utilizando uno o dos brushes. Entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo infinidad de lápices. El que más me gusta es este, High By Pacing, que lo descargué de las mismas herramientas de Clip Studio que algunos compañeros artistas realizan. La verdad es que esta herramienta me gusta bastante porque es muy suave. Y con esta, por lo regular, elaboro algunos bocetos. Por aquí tenemos también infinidad de plumillas. Y algunos marcadores. Aquí están las plumillas que utilicé para mi cómic. Millipen, que es una plumilla muy recta. Está aquí, que es así más delgada. Y Edo, para líneas más burdas. Y aquí pueden encontrar aquí como que más cosas como el tempera, para algunas sombras igual, cosas muy burdas. Y esto también lo bajé por ahí. Sirve para darnos el efecto de asurado. Ahora, a mí me gusta también mucho emplear esta capa de vector, ya que tiene posibilidades que no tendría con Size. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí esta línea yo ya no la quiero, entonces agarro mi borrador, elijo vector y me borra totalmente. Esa línea. Y que está en la parte de esta línea. Seguimos con el dibujo. y como si no no me gustó esta línea aquí nuevamente rector borra como pueden ver nos ahorra mucho tiempo y ya no estamos ahí borrando furiosamente el tráfico y ya a veces nos va a borrar de más pero está bien ahora aquí hay otra herramienta tenemos la herramienta objeto que nos mostrará una serie de nuevas características me voy aquí a propiedad herramienta y entonces vamos a ver que aquí nos va a mostrar por ejemplo si queremos cambiarle el color a nuestro dibujo una disculpa es que como es vector tarda un poquito más por ejemplo le podemos cambiar el tamaño del pincel algo más grueso algo más delgado y también la forma no sé si habrá notado que cambió un poquito y ya nos debe la textura del lápiz esto también lo podemos cambiar desde esta herramienta donde dice sustituir color por ejemplo vamos a poner esto otro color sustituimos color y nos lo cambia automáticamente ahora otra herramienta por ejemplo esta herramienta me resulta muy útil cuando estoy trazando algo que es la herramienta de simetría ahora voy a utilizar uno de los lápices y voy a cambiar por una pluma más suave es solamente un dibujo muy sencillo para no alargamos mucho el video y pues podemos trazar ahorrarnos mucho mucho tiempo ambos lados ahora por ejemplo tengo esto que sería un boceto así burdo a veces queremos calcar el boceto que hemos trazado en la parte de abajo entonces para evitar bajarle la opacidad a nuestra capa lo que podemos hacer es ir aquí a efecto y vamos a encontrar tres propiedades bordes trama y color y color de capa bordes lo utilizo por ejemplo cuando estoy en un texto déjenme ver si lo encuentro aquí está uno y como pueden ver como este globo de texto es muy negro entonces se pierde con el fondo entonces lo que hago es ir aquí efecto y darle efecto de borde entonces así ya no se va a perder este también nos sirve para por ejemplo nuestras onomatopeyas o nuestros textos que no van dentro de algún globo y como pueden ver ya resalta sobre el negro ahora otra vez volvamos a lo del boceto entonces le damos aquí a color de capa y nos lo ponen automático como un cien para que podamos trazar sobre dentro entonces ahora sí podemos suceder hacer nuestra filtración más detallada no olviden ir nuevamente aquí a la regla y pedir que les haga la línea simétrica y pues igual y pues igual Y estamos trazando muy rápido, nuevamente, borrador, vector, y nos borra aquí el trazo que no queremos. Ahora, por ejemplo, ña 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 ñam. Me gusta trazar esto rápido. Bien. Y esto, pues, lo metimos porque ya no tenemos tiempo. Bien. Bien, por eso debería de ser más simétrico, porque si no, se me aplasta la cara desde un lado. Pero, pues, floja no lo hice. Sí, va a ser más simétrico, pero bueno. Entonces, por ejemplo. Y F-Venus. Ustedes están dando todo bonito y con tiempo en café. Hay diferentes tipos de coloreado. Por ejemplo, tenemos este que nos dice que va a recibir a otra capa. Entonces, únicamente, por ejemplo, vamos a tener esta capa 3, que es la capa de guía. Y vamos a colorear. Vamos a ver si se alcanza a notar el color. Como no está bien cerrado, entonces, obviamente, el color se me va a pasar por todo el lixo. Y luego, vamos a ver si se alcanza a notar el color. Ahí está. Pero hay otras herramientas. Por ejemplo, cerrar intervalos, que este tiene el mínimo. Lo voy a dejar como fue aquí. Vamos a ver qué tal. y nada más me cerro el cabello vamos acá me coloreo todo entonces vamos a cuarto y ya nada más me cerro esta parte esto lo que hago normalmente es seleccionar la capa exterior y luego invierto la selección y con el bote de pintura relleno pero aquí con esto realmente nos aligera un poco el el tiempo y lo que podemos hacer es por ejemplo que hay áreas que no están cerradas seleccionar aquí y supuestamente nos cierra el intervalo también podemos elegir esta herramienta donde le trazamos y pinta el área que nos falta lo malo de esto es que quedan como que estas líneas burdas mordidas así que hay que tener un poco de cuidado por ejemplo tengo otra herramienta en este caso la capa la ponemos como capa de referencia aún no no manejo bien esta parte y por ejemplo esta es de una chica en youtube que se llama Inma como se puede ver aquí cierra el intervalo y rellena un poquito mejor que la otra de pintura esta esta pero a veces sirve y a veces no como pueden ver se supone que lo que hacen mientras que tú trazas aquí alrededor del personaje e inteligentemente lo que va a hacer es rellenar el cabello o la cara o la ropa y ahorramos ahí esa ceja porque no va no debería de verse en el cabello mi perra de fondo no sé por ejemplo esta es la herramienta que voy a empezar a utilizar un poquito más ahora que estoy haciendo el cómic y sería lo de trama convertimos el trazo a trama recuerden siempre aumentar la frecuencia a más de 60 porque si no se hace este efecto muare o ruido esto trabaja igual con con color que con blanco y negro y entonces pueden colorear colorear y luego vamos con capa y lo estamos aquí y Ahora, otra cosita muy importante, por ejemplo, yo quiero que este personaje sea como que un personaje recurrente. Lo que hago es seleccionarlo. Aquí yo ya creé un conjunto de materiales que me ayudan a revisar más rápido. Por ejemplo, aquí pongo registrar material, añadir nueva carpeta. De trama, convertir. Esto me sirve cuando tengo un concepto de escaneado y necesito quitarle todos los, pues sí, toda la basura, todos los grifes que están de fondo. Entonces me quita todos esos píxeles que le dan mucho peso a la imagen. Por ejemplo. Aquí están los bocetos. Y como pueden ver. Está bastante sucio. Entonces todo esto que está de fondo, que no es el trazo que yo quiero, hace que empecemos el archivo. Por lo tanto, al elegir esa herramienta, lo que va a hacer es que la capa quede como semi-transparente. Nada más vamos a ver los trazos más duros. Un momento, porque no lo abrió. Aquí está. Aquí están todas mis capas. Ups, aquí ya le dimine. Vamos a buscar otro donde esté. Aquí hay uno. Quitamos todo esto. Y como podemos ver, aquí está. La página. Sin tanto ruido. Entonces para esto nos sirve. Para convertirla en un inocidad opacidad. Y este otro que es para voltear horizontalmente las herramientas. Bueno, lo que estamos tratando. Porque la verdad es que era bastante complicado ir a edición, animación y buscar entre todos estos. Opciones. Por ejemplo. Volteamos. Como pueden ver. No volteo el lienzo. Ahora, vamos a registrar el material. ¿Qué es esto? Si necesitamos un elemento varias veces. Por ejemplo, yo no sé hacer carros, armas. Entonces lo que voy a hacer es esta herramienta. Lo voy a dibujar una vez. O lo voy a calcar. Tratar de dejarlo lo más bonito posible. Y entonces vamos a edición. Registrar material. Y vamos aquí a imagen, planilla o animación. En este caso, como es. Como estaba seleccionado con transform. Entonces no me dejaba. Entonces tengo aquí el nombre del material. Te lo cambio. En este caso, no me dejaba utilizarlo como punta de pincel. Ya que. Pues es un vector. Pero como digo. Es como en Illustrator. Cuando creamos un. Símbolo. Lo vamos a poder importar cuando lo necesitemos. Entonces aquí vamos a elegir. Donde lo queremos ubicar. Por ejemplo. En Image Material. Y aquí tengo esta carpeta especial. Para el cómic que estuve haciendo. Como no lo quiero registrar. Y les quiero mostrar. Aquí está. Tengo ahí. Uno de los personajes principales. Les seleccionamos aquí. Por ejemplo acá. Esta es una herramienta que yo. He creado. Y como lo dejé en vector. Entonces no me va a. Modificar el trazo. Se va a ver borroso. Si lo voy a. Si lo escalo. Ya si lo quiero un poquito más delgado. Voy a. Aquí. A objeto. Bueno. Operación. Perdón. Propiedad de esta herramienta objeto. Y aquí le empiezo a bajar. El tamaño del pincel. Y todo eso. En este caso. Como no quiero. Quiero que quede igual. Así que deja. Entonces pueden crear. Infinidad de materiales. Onomatopeyas. Lugares. Y estas son herramientas. Que ustedes elaboran. No tienen que estarlos descargando. De. De estudio. De estudio. Entonces. Como pueden ver. Les ahorra mucho trabajo. Para. Las siguientes ilustraciones. Y. No sé. Creo que. Sería como que lo más importante. Y. La verdad es que. Mis. Coloreados. Los. Yo los termino en. Isai. Guardo una carpeta. Y pega. La dan doblados. El gas. Como pueden ver. Perdón. Aquí hay varios archivos. De clip de estudio. Y aquí hay otros archivos. En. Photoshop. Ya cuando. He hecho el color. Plano. Aquí se encuentran. Lo que hago. Lo que hago es. Guardarlo en. PSD. Y trabajarlo. En. Side. Por. La más que nada. Porque tiene. Colores muy bonitos. Que. Me gustan. Que. Como es el. Acabado. Del color. Por ejemplo. Este. Si. Fue. Hecho. Totalmente. Aquí. Y. A lo mejor. Me hubiera tardado. Tres. Cuatro días. En elaborarlo. Y. Me tardé. Una tarde. Nada más. Aunque hubiera gustado. Que saliera un poquito. Más luminoso. No. No. Tengo. El. Timelapse. Ah. El. Timelapse. Por ejemplo. Cuando van a abrir. Un nuevo documento. Aquí tenemos. Diferentes opciones. Ilustración. Web cómic. Un cómic. Así normal. Este es así como. Un cómic. Yo lo estoy personalizando. Aquí se encuentran. Las medidas. Que yo utilizo. Para el Pixel Atlas. Como pueden ver. Es cuadrado. Y aquí. Una de animación. Yo nada más. Voy a. Emplear esta. Acuérdense siempre. De utilizar. Más de. 300 píxeles. Para su ilustración. Y. Aquí. Les va a. Decir. Que si. Quieren. Que grabemos. El. Timelapse. Obviamente. El. Timelapse. Va a hacer. Que pese. Más. Su archivo. Y. Entonces. Como pueden ver. Aquí. Bueno. Es que yo. Descargué. De igual. Mismo. De la nube. Un. Entorno. Que se parezca. Al. Site. Porque la verdad. Es que. El. Entorno. De clip. Estudio. Si es. Muy abrumador. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Tengo la herramienta. De abrir. Clip. Estudio. Nuevo. Abrir. Guardar. O exportar. Como PSD. PNG. PSD. PNG. JRPG. No. No. Y. Otras. Herramientas. Y. Aquí. Vamos a encontrar. De grabar. Timelapse. Y. Exportarlo. Entonces. Vamos a hacer. Rápidamente. Dibujito. No sé qué. Se ve más. Rápidamente. La verdad es que esta herramienta es la que más me gusta, ya que me ahorra bastante tiempo para estar haciendo y grabando los videos y además de que me ayuda a nutrir mi canal de TikTok, ya que tenemos la opción de grabar videos de corta duración. Aquí cometí un error, no hice esta capa como vector, así que no voy a poder borrar la línea completa. Entonces voy a tener que borrarla con cuidado y como pueden ver me invierte más tiempo. Ahora... ¡Gracias! Ya para que no dure tanto el video, así lo dejamos. ¿Por qué mi computadora no es tan potente? Bueno... ¿Dónde dice tanto? Entonces tengo aquí mi personaje y vamos aquí a la opción exportar. como pueden ver nada más duró cinco segundos. Hay opciones donde te dice quieres que dure 30, bueno 15, 30 o un minuto completo. Entonces le damos a exportar, como está chiquito, no va a tardar tanto. Exportando, ña 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 ña... Me va a decir donde quiero montarlo y aquí ya le agregué porque no le puse título. Sí me lo guarda, pero no me lo deja visualizar. Entonces, pongámosle prueba otra vez y vamos de nuevo. Y creo que sería como que lo mejor, lo que más me gusta de este programa. ¿O serían más bien las herramientas que más ocupo? La verdad es que aún no descubro como que algún pincel o algo que realmente me guste. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí tenemos nuestro timelapse. Nada más nos graba el lienzo, no nos graba todo el área de herramientas. Y bueno, yo creo que sería todo. Muchas gracias por ver este video. La verdad es que salió bastante largo. Y si tienen más dudas, comentarios, por favor háganmelo saber. Para poder nutrir un poquito más de este canal. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias por ver. Suscríbanse y así. Bye.